Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud en Guanajuato reportó que la entidad ya rebasó los primeros 100 casos de COVID-19, suman 102 pacientes ya confirmados. La transmisión comunitaria sigue en ascenso pues hay un caso más reportado en el municipio de León, con estos ya son 10 en todo el estado. La cifra de pacientes recuperados también creció a 33, dados de alta, mientras que los casos descartados ya suman 1.455. Visibilizar, ayudar y reproducir todos los apoyos durante la contingencia sanitaria ante el coronavirus en México es el objetivo de la recién lanzada Fren a la Curva MX Plataforma Digital. Rodolfo Ferro, matemático leonés, es uno de los voluntarios del equipo mexicano que echó a andar el proyecto para apoyar en la no propagación del virus, dando soluciones a las familias y que no tengan que salir. La información en la plataforma va desde salud, terapias, ofertas laborales, tips de home office, asociaciones, entre otros. La idea es que cualquier negocio, cualquier necesidad, ofrecimiento, esté en el mapa y sea una cadena de apoyo entre todos, siempre y cuando cumpla con las normas de sanidad y además empuje a todos a quedarse en casa. Todos los detalles los tienes por supuesto en zonafranca.mx Hombres armados sometieron y privaron de la vida a un agente de vialidad identificado como Alejandro. Los hechos ocurrieron a las 3.30 de la tarde en la avenida Lázaro Cárdenas casi con su cruce en eje Juan Pablo en Celaya. Según versiones extraoficiales, el agente de vialidad circulaba en su patrulla, un auto Nissan cuando un vehículo Versa Gris le cerró el paso. Derivado de la privación de libertad, se desplegó un operativo por los accesos de la ciudad, además de un patrullaje en avenidas y ejes. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no emitió ninguna información sobre lo ocurrido. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.